Ofrecer un detalle a las personas especiales ayuda a construir y preservar una buena relación Por eso Blanca Mejía decidió comprar en el día de San Valentín un humilde obsequio para las personas que más quieren Para mi esposo y para mis hijas Es importante demostrarles ese cariño Sí, es importante demostrarles el cariño que tanto lo ama a uno ¿Qué ha venido a comprar? Un cuadrito, una camisa para regalar este día Es muy especial Los vendedores ubicados en la calle Rubén Darío en el centro de San Salvador Dicen que algunos de los productos fueron más cotizados que otros durante esta temporada Está de moda el pulpito de doble cara Este pulpito le cuesta 10 Es digamos una innovación para este día Porque este día ha sido más la venta de este pulpito que los demás Pero estos comerciantes consideran que para entregar un bonito detalle No necesariamente debe ser 14 de febrero por lo que ponen a disposición toda una variedad de productos en diferentes precios En el centro de San Salvador algunos de los vendedores registraron ingresos no muy bajos en la venta de arreglos a pesar del impacto que les había generado la pandemia el pasado año Las campañas políticas asegura el cardenal Gregorio Rosa Chávez que se han visto contaminadas por la confrontación, insultos y ofensas Por lo que pide a los ciudadanos que el día de las elecciones haya un clima fraterno para que se garantice la sana democracia del país Todos somos hermanos, ojalá que logremos un clima fraterno en este día Faltan dos semanas para eso Que evitemos los lenguajes que nos ayudan a dar paz y solidaridad a la población El prelado católico espera que durante la fiesta cívica del 28 de febrero el Tribunal Supremo Electoral Cuente con un plan B para que de presentarse cualquier emergencia durante la transmisión de datos Los votos de la población no queden en la incertidumbre Las últimas encuestas también fueron analizadas por el representante de la Iglesia Católica Y lamentó que a pesar del alto porcentaje de aprobación que tiene el partido Nuevas Ideas No se le haya ofrecido hasta la fecha propuestas concretas a los ciudadanos En este caso hay mucho vacío de propuestas Eso probablemente indica que estaba ante una situación bastante preocupante En otro tema, el Cardenal informó que este próximo 17 de enero Celebrará el miércoles de ceniza cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad Para que todos los feligreses participen sin contagiarse de COVID-19 Las enfermedades gastrointestinales ya tienen solución Gastrovideoclínica computarizada Nos especializamos en darle el mejor tratamiento adecuado Con el equipo más avanzado Diagnósticos Cáncer de esófago Cáncer de estómago Cáncer de colon A través del más completo sistema de videoendoscopía computarizada Le damos el mejor tratamiento para el control de úlceras Gastritis Colitis Hemorroides Visítenos en los siguientes horarios de consulta De lunes a viernes De 8 de la mañana a 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Sábados De 8 a 12 del mediodía Gastrovideoclínica computarizada Lanight A Le damos la tarde Se courage De 9 a 12 del mediodía De 9 a 12 del mediodía Red